Pero bueno, nosotros estamos en el otro polo, nosotros tenemos que decir lo que es, porque no lo mismo, ni hacer mentiras, ni aplantar algo, ni delirio, hay que ser correctos. Yo le quiero decir aquí al compañero que a nosotros nos ha ido bien con nuestra paraminasía y que es un logro que se ha alcanzado con mucho esfuerzo por nuestro productor y que iniciamos una lucha antes de 1984 y la concluimos, la acta constitutiva en 1984. Desde entonces hemos venido caminando y somos una empresa grande que ya nos conoce FIRA y nos conoce la financiera, así que no, pues a lo mejor nosotros nos vemos.